Phineas y Fer siguen siendo recordados como una excelente caricatura llena de personajes impresionantes, pero entre todos, creo que uno de los personajes menos valorados y poco entendidos de la serie es Candace. Obsesionada con atrapar a sus hermanos, ella terminó llenando el rol de la villana, siempre buscando la forma de parar las aventuras de Phineas y Fer, deteniendo su diversión en el proceso. Pero, ¿es posible que Candace haya tenido la razón? Entre toda su locura y gritos, ¿puede que Candace haya sido tan solo una incomprendida hermana? Como siempre, no olviden suscribirse para recibir más contenido como este en el futuro. Y era así sin más, comencemos con el video y descubramos la razón por la que Candace siempre quiso atrapar a sus hermanos. Cada serie y héroe necesita una fuerza que se oponga, esa es la base del conflicto y la razón por la cual nos gusta tanto ver estas historias. Sin embargo, en la serie este rol es llenado por Candace, quien se opone directamente al objetivo de los héroes o protagonistas, Phineas y Fer. Creo que esta es la razón por la que muchos fans tenían una mala impresión de Candace. En algunas ocasiones yo misma sentí que Candace era demasiado molesta, tratando de arruinar la diversión de sus hermanos. Incluso, llega a olvidar que Candace es tan solo una adolescente y madura, llena de inseguridades como cualquiera. Y de hecho, esta adolescente tiene razones válidas para estar enojada y obsesionada. De hecho, ¿de dónde viene esta obsesión? ¿Y qué podemos aprender de Candace? La primera razón que encontré para su obsesión es la relación que tiene con Phineas y Fer. Hay una gran diferencia de edad entre ella y sus hermanos. Este es un detalle general, que sucede en muchas familias. No solo en el caso de Candace, pero la verdad es que Candace no tiene mucho en común con sus hermanos. Ella está interesada en otras cosas como su crush o su futura carrera. Sin embargo, para sus hermanos divertirse y pasar un verano memorable es la primera prioridad. Esta diferencia no es la razón principal para sentirse un poco alejada de ellos, pero definitivamente contribuye a que se sientan fuera de su círculo. Phineas y Fer son una unidad, mientras que Candace no logra entrar naturalmente en su mundo. Otra cosa que afecta la relación con sus hermanos es el hecho de que Phineas y Fer son unos genios. Desde el momento en el que nacieron, sus hermanos han superado cualquier expectativa que puede haber. Pueden construir cosas inimaginables. Desafían las leyes de la física y tienen aventuras a tierras inexploradas. No importa lo que haga Candace en su vida, nunca podrán compararse con la que sus hermanos pueden hacer un día cualquiera. Este simple hecho termina volteando por completo la dinámica que debería tener. Es decir, usualmente son los hermanos menores los que están sorprendidos por las proezas de los mayores, queriendo imitarlos. Aunque Phineas y Fer han demostrado cariño por Candace, no creo que la vean con admiración o como un ser que pueda hacer todo lo que ellos no pueden. Al contrario, Candace es la que termina siguiendo a sus hermanos, porque ellos son los que hacen cosas impresionantes. Por ejemplo, en el cumpleaños de su madre, Candace intenta hacer regalos para ella, pero en cada oportunidad, Phineas y Fer la superan. Candace hace un desayuno para su madre, pero sus hermanos hacen uno mejor. Candace le compra su vestido favorito, pero sus hermanos hacen un show de moda. Candace incluso hace una carta y canción, pero queda corto en comparación a ellos. No es intencional, pero sus hermanos terminan empujando a su hermana a las sombras. Si lo piensas de esta forma, atraparlos o acusarlos con su madre es la única forma para reforzar su autoridad perdida. Tal vez no puedas superar lo que hacen sus hermanos, o comprender cómo construir una montaña rusa, o entender toda la ciencia detrás de los inventos de Phineas y Fer, pero puede acusarlos. Ese es su poder como hermana mayor, es el único poder que puede ejercer sobre sus hermanos, además de ser la única forma para recuperar un poco del control sobre ellos. En otras palabras, es la forma en la que puede ser incluida en las aventuras de sus hermanos. Candace nunca podrá ayudarlos a construir un invento o explorar algo inimaginable, pero puede ser parte de su dinámica al acusarlos. Y de hecho, ese es el mensaje que nos deja la película de Candace. Al final, te deja un poco confundida, ya que parece que el objetivo de la aventura es curar su obsesión de atrapar a sus hermanos. Y cuando al final nos dice que seguirá intentando, parece que toda la historia fue para nada, excepto que ese no fue el verdadero objetivo de su travesía. La idea no era que Candace deje de intentar atraparlos, sino de cambiar sus motivaciones para hacerlo. Que no intente acabar con su diversión porque tiene celos de su inteligencia. Que no se obsesione porque trata de demostrar que es mejor que sus hermanos, sino que intenta atraparlos porque esa es su forma de relacionarse con ellos y de ser parte de sus aventuras. A lo largo de la serie y de este verano podemos ver como Candace cambia esta motivación de poco a poco, tomando su rol como fuerza opuesta de forma más ligera. Ya no hay malicia en sus acciones, sino que más bien es un hábito. Es como cuando un hermano mayor molesta a su hermano menor, pero lo defiende cuando otro lo insulta. Sin embargo, esto es tan solo la primera razón para su obsesión. El principal motivo para sus acciones es la relación que mantiene con su madre. Dentro de la personalidad de Candace, definitivamente hay una necesidad para destacar. Y lo podemos notar en varias partes de la serie, como en la canción Great Balls of Water, donde quiere que el resto vea todo lo que es capaz. Además que sus primeras elecciones para una carrera son ser una cantante, actriz o modelo. Carreras que reciben la atención del público. Su deseo por atención termina pasando la línea de la obsesión, siendo una necesidad para ella en muchas ocasiones. Se ve en We Call It Maze cuando Melissa la admira por vender galletas. A pesar de ser un show de sus hermanos, Candace quiere ganar el concurso a toda costa en Let's Take A Quiz. Hay una innata necesidad para competir y probarse ante el resto de las personas. Muchas veces solo la considera una victoria cuando otras personas pueden notar sus logros. Pero, ¿de dónde viene esta necesidad? Si lo piensas, Fines y Fars siempre fueron unos genios desde pequeños. Sin embargo, Candace solo ha intentado atraparlos por un solo verano, al inicio de la serie. Creo que Candace siempre se ha comparado con sus hermanos debido a la atención de su madre. Esto no ha pasado desapercibido por los fans. Algunos llamando a la madre de Candace como la verdadera villana. Siempre hablando de forma condescendiente a Candace. Nunca creyendo en sus palabras y tratándola como si estuviera loca. Al principio, trata a Fines y Fars de formas muy diferentes, siendo los menores de por sí. Y tienen un poco más de atención de los padres. Pero la mamá no intenta ocultar su favoritismo. Como el co-creador de la serie dijo, Candace siente que si ella haría las mismas cosas que sus hermanos, ella estaría en muchos problemas. Lo vemos durante la serie, se toma como chiste. Pero cada vez que Linda logra ver una de las aventuras de sus hijos, siempre son las cosas que Candace hace. Y lo que es peor, Candace es reprimida por cosas mucho menos serias que las que sus hermanos hacen. En el episodio de Candace Get Busted, sus padres le molestan porque hizo una fiesta. En The Secrets of Success, ella conduce un carro sin licencia y es amonestado por eso. Pero esto no se compara a lo que nacen sus hermanos, es injusto. Pero por otro lado, Candace ve como Linda llena a sus hermanos de palabras e admiración. En su cumpleaños, Linda felicita a Phineas si fuera por un magnífico regalo. En Thaddeus and Thor, Linda los felicita porque hicieron una casa de madera. En The Fast and Phineas, Linda está feliz porque el carro está limpio. En Wizard R, ellos limpian la casa. Sí, es injusto la vida de Candace. Ella trabaja bastante para los regalos de Linda e intenta e intenta, pero nunca recibe el reconocimiento que tan desesperadamente pide. Todo esto, sus inseguridades y relaciones no se hubieran convertido en una obsesión si no fuera porque se repetía cada día. Se supone que Candace acusaría a sus hermanos una vez y podría restaurar su autoridad, demostrando que es la hermana responsable, ganando la aprobación de su madre y listo. Después de eso, seguiría con su vida. Sin embargo, cada uno de los inventos de Phineas y Phineas siguen desapareciendo una y otra vez. Candace se vio atrapado en un infierno personal. Ella misma lo dice en el capítulo de Summer of the Dance to You. Y le dice a Phineas que para ella este verano solo ha sido una serie de fallas. En realidad, ya viendo todo esto, se puede resumir que el verdadero villano es en realidad la monotonía. Sí, como la canción de Shakira. Monotonía. Ese es el verdadero villano de la historia. Y bueno, espero que les haya gustado y díganme en los comentarios qué opinan al respecto sobre la verdadera razón de que Candace lo atrapará a sus hermanos. Yo he sido Fanger y nos vemos en un próximo video. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!